hola chicos como están aquí nuevo vídeo para mi canal y aquí estamos con el screen chicos y chicos vamos a en este vídeo vamos a pasar al screen que ojalá que no se me trabe en partes que yo no quiero entonces vamos a comenzar chicos si antes más nada que decir comencemos con este vídeo bueno aquí ya estamos al comienzo chicos y como dice en la ventana a ver el niño gordito que está ahí el heladero estúpido ok hola ha probado mi delicioso helado y era un engañoso este maldito heladero estúpido ok y al pobre niño lo mete una jaula ok vamos a utilizar la cuerdita que vamos a utilizar las tiras chinas recogemos y las tiramos por la ventana ok entonces vamos a tirarlo por aquí el mapa no 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 eso es que mentira que mentira qué mentira es esa no me la conté no me la conté que viene que ahí vamos al a la cafetería vamos a cafetería vamos a ver que nos encontramos en cafetería ok que hablan este maldito heladero aquí aquí está adentro tiene que irse afuera que venga afuera que venga afuera hasta ahorita te venga afuera heladero estúpido heladero ok ojalá que no se me pare el juego o nada malo que pase ok ya heladero ya se puede mover ya este tiras chinas no me sirve para nada ok para nada me sirvió ok acá hay de jessica si es de turno de jessica con la que no esté la heladera ahí ok y avicemos este basurero que vamos a revisar este el penúltimo está por la entrada que no está por la entrada ok 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 vení te ponen wow escucha todo me sorprende este juego ok tengo mucho tiempo 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 ok 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 tenemos la caja fuerte tenemos esta moneda que igual no nos atrapa no 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 heladero heladero que te pasa que te pasa heladero ok aspegamos a una pequeña tira china contra la tira china ok tenemos que dar la vuelta a este wey ok que venga ya cuando tenemos la camioneta chicos ahí lo vemos vamos al parque infantil vamos al parque infantil ok ahí tenemos la moneda aquí exacto vamos a poner esto bueno aquí estamos al parque infantil chicos ya vamos a ver como esto ok esta es el arma de pintura que funciona más que el tirachino ok vamos a ver ok ahí está está el heladero se la damos en la boca ok Rob está inconsciente ok yo para que lo mataba ya que muere Rob ok esto es aleatorio no ahí está ahí está ya listo hola que sea la partida perfecta y que podemos sacar al final hola que nadie me trabe que es lo que yo no menos lo que yo quiero ok que no está aquí no hay nada se va a ver el sonido que me da mucho miedo que vaya el sonido porque da como a la espina que puede pasar algo ok ha vuelto el sonido como de la nada se va el sonido y a veces viene y a veces se va no sé no entiende este juego ok es de Jessica me encanta el nombre de Jessica todo eso ok vamos a parking si vamos a parking ok vamos por aquí que no está el heladero que ni si en donde coño estará el heladero siempre está por la puerta allá que se vaya que se vaya que se vaya ok 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 es de Jessica verdad que aquí no está el heladero entonces vamos por aquí a cafetería a poner la tarjeta esta vamos a pasarlo ahora que no está cerca que no está cerca bueno Jessica vamos hay que tener cambian a veces los nombres ok aquí cuesta bajamuchis ok pongamos esto por aquí ok 2,3,3,5 vamos a a a a a caseta vamos que a veces se va el sonido a veces se va bien el sonido lo siento chicos que sea así que vaya el sonido a veces se viene no sé por qué pero no es mi culpa es la culpa del juego el sonido lo tengo muy bien y todo pero a veces se buguea como que estuviera mal actualizado y no sé ok ahí viene ok ojalá que no se me trabe la parte de esa ok ya ya parque infantil ok vamos a parque infantil ok vamos a llenar la gasolina esa ok tenemos que poner el aceite acá vamos por acá a poner el aceite solo ocupamos el carrito es lo único que ocupa ok ojalá que no venga ojalá que no venga el heladero y que la riega ojalá que no venga el heladero y nos cae ojalá que no venga el heladero y nos cae la partida arma no la ocupo ya que no la ocupo por favor que vaya al otro lado el heladero ok vamos por la gasolina llena esto después tenemos que ir por 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 como amado al parque son si y ya el último ya encontrar la llave de la jaula y ya lo único con la que no se me trabe o algo así ok ya llenado el vino de gasolina ok vamos por aquí para que no esté el heladero por ahí ok soy como una gatilla para que no esté el heladero ahí de camper ya vamos por el parking ya tenemos la llave para sacar el alicate es muy fácil acá dejamos la gasolina acá o la que no nos cague hola 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 no 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 un ecotiro que tengo ok 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 vamos a la ah después aquí ocupamos la llave si ocupamos la llave ok llave del almacén ponemos esto para acá no 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 ok 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 ahí está el alicate ok esto lo llenamos de gasolina sea rápido sea rápido antes que venga el heladero ok 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 tiene que estar el heladero ahí está ahí está ahí está el alicate el alicate ok aquí tiramos el alicate tiene que venir para allá ahora sí arranquemos este motor ok ok montémonos ok ok vamos para aquí arriba vamos antes que venga ok vamos para aquí donde bloquea esto que sea rápido ok ocupamos la escalera ocupamos este cofre la llave de la jaula dámela ok ok vamos para acá ok el heladero que no esté para acá ok no joda no 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 vas a atrapar no lo vas a atrapar esta vez no te lo juro que no no ahí estaba la escalera ahí estaba la escalera yo soy un tonto yo soy el tonto fácilmente igual ha bajado por la escalera pero no tenía que dar la gran vuelta aquí estamos ya no aquí 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 ya ya salvamos al chico al niño ya sacamos el final del ice cream ya lo sacamos del primer juego que tanto me costó que ojalá que no se me trabe ojalá que no me trabe dale y suscríbete a mi canal chicos para que no me trabe por favor por favor que tanto me ha costado grabar este video muchas veces grabación chicos por favor vale 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 escapamos si lo logramos lo logramos si y ice cream ya no lo vuelve a molestar y sacamos al niño y si chicos ya tenemos sacado el primer final de ice cream nos falta de otra saga hemos completado una saga bueno chicos si yo quieren que yo siga con la otra saga de ice cream denle like suscríbete a mi canal y comenta y compártelo y bueno chicos si nada que decir nos vemos hasta el siguiente video nos vemos en el próximo video